¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver, ojito, novedades del estado en el que está en League of Legends Nos van a hablar de Isolde, de todas las nuevas skins y demás Lo primero que quería decir en este vídeo, sobre todo es disculpas Porque no he podido grabarlo antes, pero sin más Vamos a saltarnos la intro y vamos a ver que nos cuentan un poquito de el LoL, ¿no? Del estado general, del cliente, de la tienda y demás Nos van a hablar de los objetos Deberían aumentar la diversidad para muchos campeones Bueno, eso sí que es cierto que ha pasado, ¿no? ¡Ojo! Sin embargo, el equilibrio individual reduce las opciones en muchos de los casos Eso es cierto, ¿eh? El nerfeo, gente, la nerfeadora, ¿eh? Vale, let's go, vamos a ver Objetos que no han dado la talla Cuidado, ¿eh? ¡Uf! ¡Ojo! Van a añadir más ítems, ¿eh? Se vienen más ítems, ¿eh? No míticos, me parece muy bien Uno para hechiceros, ¿eh? ¡Uh! Ignoren... ¡Ojo! Ignoren torretas, ¿eh? Ignoren torretas O tengan varios carries ¡Ojito, eh! Uno para tanques ¡Oh, let's go, ¿no? ¡Let's go, gente! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Quiero que en los comentarios me lo petéis, ¿eh? Venga, los objetos míticos Que hay un problema si se compra el mismo ítem 75% de las partidas Pues hay problemas ¡Hay problemas! Riot reconoce que hay problemas Si son los ítems míticos Se los reducido al 45% Bueno, pues está bien Pero no todos los casos Eso es cierto Pues se puede hacer el Eclipse En Asesinos Bueno, sí Los míticos para magos y hechiceros Vale, me parece bien Ojo, eh El daño explosivo, ¿eh? Lo que tanto siempre digo, gente Lo que tanto siempre digo, ¿eh? ¡Buah! Pues sí que se ha aumentado ¡Je, je, je! ¡Oh! Sí, ah, vale Lo reconocen También reconocen que ha habido error ahí Vale, vale, vale Filoscuro, Liche, Luden, etc Ojo, ojo Se viene nerfeazo en el futuro Veremos Bueno, lo del sistema De las curaciones Ya lo hemos visto Que se le vienen nerfeos Eso es cierto Tema de vuelta a base Y cosas así Ahora, en ideas graves Es algo esencial Y el daño de los campeones Se queda corto Correctísimo Correctísimo Van a poner el ejemplo Del Warwick Curándose seguro Que con una Q Media vida, ¿no? Venga, la media vida De una Q La media vida Onda, pues no Lo he hecho La he hecho Como un culo Vale Aquí básicamente Nos está diciendo Que en las curaciones De hecho Ya le viene un nerfeo Y veamos si le acaba Viniendo alguno más Mira, queremos Esto me parece interesante Tengo un impacto En las partidas Algunas dependerán Más de progresar O de moverse Por el mapa Por ejemplo La jungla Pero todas deben Ser relevantes Cierto Los AE carries Como siempre Vale, ya Bueno, en este aspecto Riot Trabaja rápido Le han quitado El oro Y la experiencia Eso es cierto El famoso Snowball, gente Sí, es cierto Puede ser Vale Perfecto Van a mejorar Más el tema Del snowball Vale Perfecto Me parece bien Aunque yo considero Que el snowball Ahora mismo No está mal Hasta la próxima Varus Ujo Quieren Potenciar Los combats ¿Qué? Pues no me parece Mala idea No me parece Mala idea Buah Lo del tema Del cliente Bueno El cliente El cliente ha mejorado Pero yo creo Que sigue siendo Un poco deficiente El cliente El cliente El cliente Yo considero Que el cliente Sí que es cierto Que ha mejorado Aunque creo Que le necesita Todavía un poquito Más Ojo Sí Eso es cierto Eso es cierto Da muchos problemas Ah vale Van a trabajar Para corregirlo Perfecto Buah Esto es cierto Gente No funciona El cliente Bien Ahora es cierto Que estoy recordando Y es cierto Que esto peta Aunque yo tengo que decir Que este problema A mí personalmente No me lo ha dado ¿Vale? Ese problema A mí personalmente No me lo ha dado Ojo La claridad Del juego Gente Y hemos añadido Muchos campeones Y aspectos Al juego Gente Lo que yo decía Skins 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 Es la fundación Para todos Nuestros campeones Y queremos asegurarnos Que cada y cada campeón Tiene una silueta distinta Así que por ejemplo Take Sanna Sanna es uno de esos campeones Que su silueta Es definida por su enorme arma Y así Puedes entender Que esa arma Es su fuente de poder Y lo que podemos hacer Es arreglar Todos los elementos Que se acuerdan Sus habilidades Porque al final El enemigo Sabrá Que todo va a venir De esta arma También daré un conterexample Bueno El último aspecto Es un poquito Da bastante ventaja Fue muy complicado Fue muy complicado La gente se quejaba De que costaba reconocerlo Es que es muy diferente Claro Y jugar con y contra Él resulta muy complicado Lo veis Veis gente Como realmente Que mucha gente Se niega a los vídeos De skin Que bufean a tu campeón Y demás Es que propio Riot Games Lo está confirmando Ya lo reconocieron En que ya subió un vídeo Y demás Vale, vale Vamos a lo gordo Vamos a lo gordo Gente La próxima temática Se llama Onda espacial Es una temática Extravagante Y retrofuturista Que nos encanta La verdad es que Las skins tienen muy buena pinta Aquí os voy a decir Las skins que van a ser Y con ellas Llegará también Un nuevo campeón Y solde ¿Vale? El escaramuzador De top Que todos hablamos Al comienzo de la temporada Top AP 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 Además el evento Incluirá la vuelta Del uno para todos Del one for all Que vais un tiempo Esperando Y eso es todo Por mi parte Gracias por vernos Esperamos haberos dado Más contexto Ok Sobre lo que está por venir Yo creo que hay aquí Un poco de fetidillo Bueno pues la verdad Es que chicos Lo más importante Yo creo que de hecho Esto Podemos analizarlo Si veo muchos likes Del tema de los ítems Míticos y demás Porque yo creo que ahí Hay cosas donde Rascar un poco Y por supuesto Me quedo con Lo que a mi más me gusta Ya sabéis Que es el tema De las nuevas skins Y demás Que aquí tendríamos Pues Nasus Seguramente va a acompañar La confirmada Lux También va a confirmarse Blitzcrank Porque ya la pudimos ver In game Y seguramente Veremos también a Lulu Y posiblemente sea Esa skin de prestigio Veremos si viene Acompañada Que también vamos a tener Isolde Con esta temática de skin Y por supuesto Veremos si viene Algún tipo De sorpresa más No sé vosotros Que opináis Yo creo que Isolde Ya está muy próxima Esto seguro Que va a salir en breve Pues cuando ya lo tienen Tan desarrollado Es porque prácticamente Está a la vuelta De la esquina Y sin más dilación La verdad es que me parece Un vídeo bastante interesante Para repasar Cómo van un poquito Las cosas dentro del LoL Así que sin más dilación Un súper saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!